1. Carmina Ordóñez es recordada en todos los medios, a pesar de que ya falleció hace casi 19 años. Fue una madre ejemplar para sus tres hijos, tanto para Fran y Cayetano Rivera, 46 años, hijos de Paquirri, como para Julián Contreras Ordóñez, de su siguiente relación con Julián Contreras. El nombre de Carmina Ordóñez vuelve a aparecer en las noticias de actualidad luego de la última entrevista que dio Cayetano Rivera al grupo Yoli. Allí explicó cómo es su actual relación con su hijo menor, fruto de su matrimonio con Eva González, y cómo se dio su proceso para convertirse en torero, un futuro que no desea para su niño. El diestro disfrutó de los días de descanso por Semana Santa al lado de Cayetano Junior. El niño ha dado sus primeros pasos y aún juega en el mismo sitio que en el pasado lo hizo su padre. Por eso es que él no puede evitar emocionarse al pensar en esto. Me remueve muchos recuerdos ver a mi hijo jugar en el mismo lugar donde yo lo hacía, aunque por supuesto en su caso jugaba con su abuelo al toro, una situación que también realza la figura de Carmina Ordóñez y hasta de Paquirri. Los reporteros le consultaron a Cayetano Rivera por qué consideraba que Carmina Ordóñez no hizo lo posible para que otro de sus hijos no repitiera la historia de Paquirri. Él explicó que, de hecho, su madre lo envió a estudiar a Suiza y Estados Unidos justo para que se alejara de esto, aunque, en su opinión, no fue suficiente. Paquirri respiraba y vivía la tauromaquia a pleno. Sus hijos se criaron bajo esa premisa y les era muy difícil escapar a ello. Carmina Ordóñez intentó que el torero se alejara a través del estudio, pero no le fue posible. Tal vez con su nieto lo logre. Puesto que Cayetano ya ha explicado que ese mundo no es lo que desea para él, yo haría lo mismo con mi hijo. No es una profesión que desee para alguien a quien quiero. Una vez que decidí ser torero, cada uno de ellos ha procurado apoyarme lo mejor que han podido. Paquirri murió por la cogida de un toro, un riesgo al que todos los toreros se enfrentan y Cayetano Rivera no fue la excepción. Explicó que para él tuvo suerte, puesto que es una profesión de alto riesgo que le ha brindado mucho, pero desea otro futuro para su hijo.